¿Qué es la posibilidad de los afiliados del IPS? Un gimnasio de primer nivel, usted ve como esto es algo superador con equipamiento de primera, realmente envidiable, no creo que muchos lugares puedan, ni siquiera privados puedan contar con la calidad y la categoría de este equipamiento para que la gente pueda desempeñar justamente la actividad física en lo que tiene que ver sobre todo con lo que hoy se pregola en todo el mundo y nosotros no somos una excepción, la prevención de la progresión de las enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión, diabetes, asma, todo eso. Doctor, acaba de comenzar el invierno, esto tiene que ver con el cambio de temporada, mucho frío, se espera mucho frío en la provincia, bueno, ¿cómo estamos con el programa de vacunación? Por ejemplo, ¿hay dosis, alcanzan las dosis? ¿Quiénes son los que tienen prioridad para ser vacunados? Bueno, con respecto a la prioridad, los grupos de riesgo que siempre estamos promocionando son los niños de 6 meses a 24 meses, los mayores de 65 años, aquellas personas asignadas al sector salud que tienen prioridad, embarazadas, en cualquier trimestre de la gestación, cuérperas, aquellas mujeres que hayan tenido sus bebés no hace más de 45 días, cualquier tipo de inmunosupresión incluyendo el VIH, SIDA, pacientes por ejemplo con tumores, sólidos o ya sea de la sangre y después de los 2 a los 64 años, todo paciente que tenga insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o cualquier enfermedad que lo condicione en su aparato respiratorio como obesidad mórbida, insuficiencia renal crónica, son enfermedades que son inmunosupresoras. Todos estos tienen indicación precisa de vacunación. Con respecto a la cantidad de dosis, venía en camino desde Posadas y me comuniqué con la Nación, nos han dicho que están ingresando al país aproximadamente 1.200.000 dosis más, el primer lote de 460.000 dosis está entrando a la ANMAD en pocos días, calculamos que en 10 días o 2 semanas tendremos nuevamente un importante aporte de vacunas por parte de la Nación. En este momento estamos con las dosis justas, repartiendo las últimas 10.000 que quedan en la provincia. Bueno, no depende de nosotros la compra ni la licitación y estamos asignando solamente al grupo de riesgo. En cuanto a la gripe A, esta paranoia que se había generado últimamente, ¿la situación está controlada? La situación de atención está controlada, la cantidad de casos para la época, para la semana epidemiológica es menor con respecto a otros años, ni hablar con respecto a la época del 2009 cuando fue la pandemia, pero lo que llama la atención es la tasa de letalidad que se ha producido. Hoy, en el último parte, mencionaba ya la aparición de dos fallecidos más, uno en la ciudad de Posadas y otro en la ciudad del Dorado. Obviamente son pacientes sin vacunación y con mucho riesgo, un paciente de 78 años con enfermedad predisponente y un paciente de 56 años con mucha enfermedad predisponente también. En todo el país las características son más o menos la misma y llama la atención porque la cepa es la misma que estuvimos en el año 2009.